Muy buenas tardes, tardes, noches para todos. Yo ya estoy, o sea, después de ese montón de cosas que pasaron en diciembre, ya yo no sé ni dónde estoy parada, Cris. Buenas noches. Hola, Lau, bienvenida. Estamos en el 2024. En el 2024. A ustedes también les pasa que al principio se confunden, o sea, como que uno va a llenar cualquier formulario y es... Todos tienen un tachón el primer mes, porque uno no sabe si es 23 o 24. Pero bueno, bienvenidos. Esta es la sala de Laura Acuña y comenzamos este año, mejor dicho, con buenas energías, como pasó el fin de semana pasado, pero además con invitados maravillosos que dejan en alto el nombre de Colombia. Esta mujer yo la adoro, porque además de talentosa, es un ser humano maravilloso, tiene una sensibilidad especialísima y espero que ustedes perciban esto en esta entrevista al menos un poquitico. ¡Un fuerte aplauso para Juliana Velázquez! Mi Juli, sea muy bienvenida. Mi Juli, 14 de enero y tú empezaste, mejor dicho, en forma a trabajar este 2024. Bienvenida a la sala. Estoy feliz de arrancar mi año con esta entrevista tan especial. Te quiero profundamente. Laura fue de los descubrimientos de mi año pasado, como esas personas que yo digo, el 2023 me fue una persona hermosa. Una de ellas es Laura Acuña. ¡Ay, bien! Y feliz de volverme a encontrar con Cris después de muchos años de haber coincidido en diferentes lugares. ¡Qué emoción estar en esta sala tan preciosa! Juli, ¡qué emoción verte a ti tan grande en todo! O sea, la palabra abarca un montón de cosas, no solamente... Bueno, tú eres muy chiquita, ¿realmente tienes 23 años? 25 cumplí. 25, cumplí. ¡Ay, Dios mío! ¡Casi! ¡Todavía bebé! 25 años, qué deliciosa. Pero además has crecido mucho como artista, Juli. O sea, tú has interpretado miles de papeles, empezaste en Club 10. Sí. Eras una bebé, de verdad, una bebé. ¿Cuántos años tenías en Club 10? Tenía 7 años cuando entré al Club 10. Acababa de cumplir 7 años. ¡Tienes huevo! O sea, 7 años además porque lo hacía súper bien. Gracias. ¿Cómo fue esa experiencia para ti de estar en televisión tan chiquita, Juli? Yo creo que ha sido, y lo repito siempre, y yo no sé por qué la gente a veces tiene la impresión de que uno se debe avergonzar de ese tipo de cosas. Yo creo que ha sido una de las bendiciones, sino la más grande que me dio la vida hasta el momento, porque fueron muchos años, uno, de hacer lo que yo amaba y como entender que uno podía hacer lo que uno amaba y que eso podía ser un trabajo. O sea, desde muy chiquita entendí que podía dedicarme a hacer lo que me hiciera feliz y que por ende era una buena persona para el mundo porque estaba completa. Pero también aprendí demasiado. O sea, tuve unos maestros día a día en los sets de grabación, tanto los libretistas, la producción, los títeres, los actores que interpretaban a los títeres que digo yo son los mejores actores del mundo porque lograban darle vida a algo que no les pertenecía y que no era su cuerpo. No sé, como que entendí tantas cosas y fueron 10 años de además cantar, bailar, ir a shows, presentar, hacer mis propias reporterías. Yo iba con cámara y yo escribía los guiones de las notas, o sea, como que tuve demasiado bagaje, pero lo que más me hizo feliz de ese proyecto fue haber recorrido todo el país. Juli, tú llegas tan chiquitica a ese proyecto, ¿cómo? ¿Cómo se da esto? Bueno, yo voy y participo en un reality de música que se llamaba Angelitos, que fue hace muchos años y el premio para los ganadores de Angelitos era hacer el coro de Navidad de Caracol y cantábamos una canción, nos grababan un videoclip y bueno, eso ya era gigante. El comercial ese que sale todos cantando. El comercial, salgo yo muequísima. Un bebé completo y ese era el regalo. Y luego dicen, no, vamos a hacer un segundo reality, o sea, ya no era uno, eran dos, con los ganadores, los 24 que ganaron, vamos a escoger a los nuevos cuatro protagonistas del Club 10, pero esta vez ya no solo cantando, sino actuando y bailando. Entonces cada semana había una gala, Natalia Reyes era una de las coreógrafas y de las jurados que también estuvimos con ella en un encuentro muy especial el año pasado. Y nada, fue como de verdad un remar durante un año y ya cuando te dicen a los siete años vas a protagonizar el programa que tú ves todos los días y que te encantara como, no puedo creer que esto sea verdad. Yo creo que mi vida ha sido un constante, no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Y Juli, esa escogencia, digamos que de la persona que iba a presentar ese programa, todos tenían claro que ibas a ser tú, o sea, las personas encargadas de escoger a esa persona que iba a representar o que iba a presentar en el programa. Pero había gente que no la tenía tan clara y que le parecía que de pronto no, por, bueno, infinidad de razones tendría, yo no sé, antes digamos que se miraban otro montón de cosas que realmente no eran importantes, por eso hay gente que ahora estaba y ya no está, porque pues realmente no eran tan buenos, porque definitivamente el que permanece en esta carrera es porque es talentoso, punto final. ¿Cómo asimilaste tú esa situación tan de adultos? O sea, el que dice que sí, el que dice que no, al que le parece que sí, al que le parece que no, con siete años eso no es fácil. No, no es fácil. Y lo mío fue un crecimiento un poco, un poco no, bastante prematuro en muchas cosas, en tener conciencia de muchas cosas que uno a los siete, ocho años ni siquiera cree que va a llegar a pensar. Esa fue una de las cosas que más fuerte me pegó la vida y fue cuando me enteré que por talento querían que yo entrara, pero porque era muy chiquita y porque era gordita y porque no representaba lo que querían que representara el programa, estaba dentro de las opcionadas a no quedar. Y la verdad, en la vida ha pasado mucho eso, pero también ha pasado mostrar que el talento y lo que uno tiene adentro es realmente la cara verdadera de la moneda que no puede contra nada. Y para mí fue muy lindo entenderse muy chiquita que... ¿Pero cómo fue ese proceso, Julio? O sea, cuando estaba chiquita, ¿tú entendiste eso en ese momento o no estabas tan consciente de que eso era así? O sea, como que no... Yo no era tan consciente a pesar de que escuchaba mucho la palabra es por rosca o es que, claro, como que uno desde chiquito entiende, pero claro, para mí era un poco fuerte decir como pero ¿por qué si yo estoy haciendo todo lo que estoy haciendo no voy a quedar? Y me acuerdo mucho que mi mamá me decía, tú tienes que preocuparte por ser la mejor en lo que tú haces, siempre. Y eso fue una cosa que de verdad... ¿Te pegó? Me pegó demasiado porque yo dejé y desde muy chiquita entendí que no debía validarme ni por cómo me veía ni por cómo me veía la gente, sino por lo que la gente creía de mi talento y mi trabajo y dejar que mi trabajo y mi talento hablaran por mí y creo que ha sido como una bandera que he cargado toda la vida. Juli, ¿en qué momento tú tomas conciencia de que la imagen sí es importante y sí influye a la hora de elegir un talento que se ve en la televisión, que todo el mundo va a ver y que más allá de la imagen hay algo importante que está dentro, que es nuevamente el talento? Mira, yo todo el tiempo fui muy segura de mí misma hasta que llegaron los 14 y 15 años. Pues no, sino verla de chiquita en todas partes, eso parecía un violador sin palo. Es que era esa niña, encantadora además, porque qué importa que no tenga dientes, qué importa lo demás, es una niña y así son todos los niños. Y justamente por eso esta fue la edad más difícil, porque cuando ya cumplo 14, 15 años y ya no empiezas a ser una niña y ya no empiezas a tener como esa burbuja que permite que todo lo que tú seas está bien, porque un niño gordito es precioso y mueco también, pero empiezas a crecer y a crecer y te empiezas a ver como una mujercita y empieza la gente a señalar y empieza la gente a ser supremamente fuerte. Yo recibí demasiado bullying en redes sociales desde muy chiquita, a pesar de que debo reconocer el público colombiano siempre ha sido demasiado amoroso conmigo y es una cosa que yo agradezco mucho, no faltaban los comentarios negativos y empiezo yo a no quererme, a no aceptarme, a estar en contra de mi naturaleza, de mi cuerpo, de cómo me veo y empiezo con mis trastornos de alimentación. Estuve más o menos casi cuatro años siendo bulímica en silencio y sin compartirlo con nadie porque me empezó a dar resultados. Entonces claro, yo lo que decía era como no le voy a decir a nadie, voy como feliz y después voy y vomito, todo, absolutamente todo. La bulimia es eso, uno come por ansiedad, tengo entendido, y luego va y vomita todo lo que come, entonces pues por supuesto el cuerpo, no sé, uno se adelgaza así. Pues realmente lo que haces es que devuelves todo lo que comes, entonces sí, claro, no te engordas y empiezas a perder peso, pero además empiezas a empezar a enfermarte por todo, no tienes vitaminas, tu cuerpo ya no atrae nada y empecé ya en un momento en el que, nunca lo he hablado de este detalle, pero estaba tan distorsionada mi cabeza que me empezaba a castigar cuando no hacía dieta o cuando no cumplía mis propias reglas. Entonces una cosa tan absurda como que si esta noche me veía con mis amigos y me comía un pedazo de pizza, al día siguiente si había otra reunión de otros amigos, yo no iba. ¿Para no comer nada? Me castigaba, un poco era como no merezco ir. No, 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 no te merezco ir porque no haces lo que tienes que hacer. Exacto, y yo decía no, no puedo porque grabo hasta tarde y mentira que no grababa en todo el día, pero empecé a cohibirme las salidas, empecé a hacer una cantidad de cosas y fue hasta un día en el que me levanté completamente afónica y con un sabor muy metalizado en la boca como de sangre, me voy al médico y digo como estaba tan enferma que ni siquiera había asociado las cosas y voy a donde el otorrino y me hacen la astrodoscopia y yo empiezo a pensar mi voz, mi voz, mi voz y me dice, se pueden salir los acompañantes y me dice, tú estás practicando alguna cosa que quieras compartirme y hasta ese momento, claro, caigo yo en cuenta que llevo cuatro años en un cantidad de años en mi cuerpo tenaz y me dice, Juli, ¿es tu voz o esto? Entonces, ¿qué hacemos? Y claro, cuando ya me tocaron mi voz, que es como por lo que me he validado toda la vida, dije, no, esto tiene que parar y desde ahí empecé a hacer música y todo en la vida pasa por algo y uno nunca sabe cuál es la verdadera razón de las cosas, pero si yo no hubiera llegado hasta ese punto, no haría la música que hago hoy en día. Juli, cuando tú tomas esa decisión de empezar a vomitar todo lo que consumías, ¿qué pasó a tu alrededor? ¿Sí empezaron a cambiar los comentarios? ¿Por qué adelgazaste la gente? ¿Sí empezó a tener una aceptación contigo? ¿Y tú empezaste a sentirte mejor? Total, completamente, o sea, es que para mí nunca fue una cosa ni traumática ni tormentosa, todo lo contrario, fue como... Es horrible, porque es silencioso. ¿Cómo te ves de linda? ¿Te ves mucho más linda en persona? Y claro, eso me inflaba el ego y yo decía, no voy a soltar esto nunca, hasta que llega a la vida y me dice, bueno, ¿y qué haces? Y luego llega a la vida otra vez y me dan un personaje gigante en una novela preciosa que se llamaba La Gloria de Lucho, pero me tocaba subirme de peso para parecerme a mi papá y yo dije, bueno, ¿yo qué soy? ¿Soy actriz o qué? Dije, no, pues soy actriz, si me tengo que subir el peso, pues voy y me sube el peso otra vez, no me importa y si tengo que bajarlo bajo. Pero, claro, la vida uno a veces lo enfrenta con las cosas que uno cree que es capaz de sobrepasar y es difícil, es bien difícil. Juli, ¿qué pasaba en tu casa mientras tanto? Uno conoce sus hijos, uno va viendo la evolución de sus hijos y, bueno, ver que tienen un cambio en su cuerpo, pues debe haber una explicación. A tu mamá yo creo que sí la tenía clarísima. Mira que no tanto porque sí se juntó con que empecé a hacer ejercicio. Entonces yo empecé a correr, a hacer entrenamientos, yo bailé toda la vida, yo hice teatro musical en Missy toda mi vida, entonces, claro. Y también pasa mucho que las niñas pasan una edad y como que ya, el cuerpo pasó ese desarrollo y es como que empiezan a ya como a adaptarse a su cuerpo y yo creo que mi mamá pensaba que eso era, pero además el hecho de haber sido actriz no era en vano. Yo era muy buena actriz con mi mamá y con mi mamá. Sí, eres muy buena actriz. Claro, pero en la vida personal nadie se daba cuenta, absolutamente nadie. O sea, ¿tú sabías en el fondo que lo que estabas haciendo estaba mal? Sí, yo lo sabía perfectamente, pero lo quería seguir haciendo porque me hacía sentir mejor. Juli, ¿qué le puedes decir tú ahorita a las niñas que nos están viendo, que están pasando por un proceso así? Las redes sociales son maravillosas para muchas cosas, pero para otras son un desastre porque ustedes tienen una presión muy grande que no necesitan primero y segundo que no les va a llevar a nada porque al final cuando uno termina tomando malas decisiones pues también tiene malos resultados, entonces el camino de pronto de hacerlo correcto y hacerlo bien es más largo y es más difícil, pero hay que hacerlo así. De pronto una niña de tu edad o más chiquita que tú, te está oyendo, tú eres referente, tú eres un ejemplo para un montón de niñitos y lo veo en cada publicación tuya, lo veo en cada concierto, lo veo en cada canción que sacas, lo veo en cada proyecto que haces. ¿Qué les dirías? Uy, les diría que con el tiempo lo van a entender mejor, pero en realidad, y yo creo que a uno se lo dice mucho y suena cliché, pero es cierto, lo que está por dentro es lo más valioso. O sea, el cuerpo simplemente es una carcasa, es un préstamo hermoso que la vida nos da para poder llevar a cabo todo lo que queremos hacer, pero lo importante es lo que está adentro. Y si uno no brilla adentro, no brilla afuera, así pese de 10 kilos o 90, y eso es una cosa que está clara. Les diría que no se comparen con el de al lado. Yo acabo de hacer una gira que se llamaba Florecer, y justamente hablaba de que hay diferentes tipos de flores. Y están los claveles que son pompositos y son hermosos así, y uno los quiere por eso, y están los lirios, y están los girasoles que son larguísimos, y todos tienen un proceso diferente y un aspecto diferente. Y uno no tiene que pelearse por ser un clavel y querer ser un girasol, no, no se puede. Hay que intentar ser el clavel más guapo del mundo. Así que lo que les diría es, no se comparen con el de al lado, no sufran la vida porque la vida es una y está para disfrutarla, y si quieren hacerlo por ustedes y verse mejor, tomen los hábitos y las cosas que deben hacer, aliméntense mejor, bailen si no les gusta hacer ejercicio, busquen algo que les divierta, que les dé vida, pero no se hagan daño a ustedes mismos, porque si uno no se ama a uno mismo, y uno practica esas cosas de amor y esos actos de amor con uno mismo, nadie lo va a querer. Muy bien. La salud es muy importante, y a veces cuando el cuerpo está afectado, la cabeza también está afectada. Pero la música tuya tiene una cosa muy linda, y es que tú hiciste una canción inspirada en este tema, y cuando yo leo los comentarios, como decía Laura, la gente te dice, gracias, gracias porque la música me ha sanado. Quisiera hablar contigo de esta experiencia, de lo que te manifiesta la gente a través de tus canciones, a partir de ellas. Mira, yo creo que con todo el auge de las redes sociales, y del aparente perfeccionismo, y la vida preciosa que todo el mundo tiene, la vulnerabilidad ha pasado a ser algo que a nadie le gusta mostrar. Y con mi música yo me permití ser vulnerable. Me dicen, ¿tú hiciste terapia? Sí, yo tuve terapia después de esto, pero mi terapia fue hacer mis canciones. Y me acuerdo la primera vez que hice A La Medida, que es una canción que habla de eso, y que dice, ¿cuándo llegará el día? ¿Cuándo estará la medida? Que me toque a mí. Se la mostré a una amiga actriz, que para mí era una de las mujeres más bellas que yo conozco en el mundo, y completamente perfecta y preciosa, y se atacó a llorar. Y me empieza a decir, yo soy anorexica en silencio, yo peso hasta las hojas de lechuga que me como, y me empieza a contar toda su vida. Y empiezo yo a decir, ¡guau! Hasta la mujer que yo pensaba que no sufría por eso, tiene este tabú y este tema. Y dije, alguien tiene que hablar de esto para que se vuelva un tema de conversación. Y cuando a veces los temas son difíciles de tocar, mi mamá me lo dijo, y nunca lo voy a olvidar, cuando algo sea muy difícil de hablar, cántalo, porque la música suaviza todo. Y eso es lo que ha pasado, y pasó con A la Medida, y con Cóceme, que es una canción que habla de presión, y hoy en día la gente que va a mis conciertos, y que a la que yo le llamo mi peoplecita, que es mi comunidad y la responsable de que todo esto que esté pasando, esté pasando, va a eso, como a alimentar el espíritu, como a recordar ese tipo de cosas que son importantes, a mirar al de al lado así no lo conozca, y llorar con él, porque saben que están haciendo parte de la misma lucha, y eso es lindo, y para mí eso es lo que tiene sentido de la música, y yo agradezco cada uno de sus comentarios. Juli, uno habla contigo, y pues tuvimos la oportunidad de estar en un espacio fuera de las cámaras, fuera de los medios, en un espacio súper tranquilo, y cuando uno habla contigo y comparte contigo, tú no eres una niña de 25 años, tú eres una mujer de mucha más edad en tu cabeza, ya te pasaste al otro lado, entonces ahorita no lidias solamente con los comentarios, que te alaban tu destreza para cantar, para actuar, sino también la belleza que tienes, que es innegable, entonces ya le toca es, para el otro lado, ya le toca es espantar un montón de gente que no quiere, y uno habla contigo y tú tienes una madurez, pero innegable, es el medio, es que estás trabajando desde muy chiquita, es que estás en esto desde muy pequeñita, o es la formación en tu casa, o qué es, o sea, qué es lo que te permite ver las cosas con mucha más claridad, que seguramente otra persona de tu edad, yo creo que es una sumatoria de todo, sin duda el haber estado compartiéndose tan chiquita, tanto tiempo con gente adulta, pero no sólo como los amigos del papá de uno, sino mis compañeros de trabajo, mis iguales, mi día a día, era eso, yo llegaba a Caracol, y estaba yo con una tutora, pero yo todo el día almorzaba, desayunaba, viajaba, todo con gente más grande, entonces como que sí siento que tengo esa conciencia un poco desarrollada, pero también como este sentimiento nostálgico, y esta alma vieja que hay aquí dentro de este cuartito, creo que tiene mucho que ver también con mi familia, mi mamá y mi papá, toda mi familia son docentes, todos, o sea, son profesores de matemática, español, literatura, o sea, todas las áreas, por parte de mamá y papá, que es una locura, entonces claro, como que siendo todos tan académicos, mi mamá era oradora, practicaba los discursos en la casa, yo siempre he tenido una fascinación por las palabras, los escritos, como mucho respeto, creo que también viene a ese lado, mi abuelita escribía poemas, si era artesana, toda la vena, entonces creo que sí, viene mucho también del legado de la casa y de la familia, Juli, tú eres una excelente actriz, y has hecho papeles que también han pegado muy duro en la opinión pública, estuviste en una novela en RCN, donde eras una muchachita, cero, cero tú, porque además yo te conozco, era inmamable, o sea, ¿cómo era que se llamaba esa novela? Para quererte, para quererte que era algo muy bien, era como para coger la pala todos los días, pero de todos esos personajes que has hecho en La Gloria de Lucho también, pero bueno, de todos esos personajes, ¿cuál ha sido el más retador para ti? Yo creo, Tatiana me dejó cosas muy lindas, porque era esa hija que nadie quisiera tener, porque daba Lidia por todos lados, grosera, pero además porque haber grabado esa escena en la que chichila, que era mi madre, se moría, y Tatiana estaba peleando con su mamá, y la noche anterior la mamá le decía, durmamos juntas, y ella le decía, no quiero verte la cara nunca más, y hoy se muere la mamá. No, 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 no. Yo estaba, pienso en eso, y yo decía, qué sentimiento tan horrible, o sea, y para mí hacer la escena fue muy fácil, o sea, desatacaba a llorar, y lo pienso ahorita, y se me pone los pelos de punta, porque es increíble cuando los personajes a uno son como una advertencia de la vida misma, o sea, yo agradezco demasiado mi profesión como actriz, no solo porque tengo la capacidad de meterme en los zapatos de la realidad de alguien más, y dejar de ser uno por un ratico le da a uno una conciencia mucho más grande de la vida, sino porque también digo como, uff, esto puede pasar, entonces claro, yo salgo de grabar esta escena, y voy y abrazo a mi mamá, y le pido perdón por cada berrinche que le he hecho desde que nací, pero me dejó eso, como yo después de eso nunca me voy a dormir peleando con absolutamente nadie, o sea, como es una bobada, pero lo que uno aprende cuando uno vive esas cosas tan de cerca, porque claro, uno las escucha y le calan a uno dos meses, y ya, pero cuando tú las vives en carne propia, o sea, cuando yo tuve que grabar las escenas de estar detrás del ataúd de mi mamá, era una cosa que yo decía, Dios mío, que nunca me pase esto, y creo que agradezco mucho, y otro personaje muy difícil, fue Jessy Quintero, también para la historia de Colmenares, pero fue muy hermoso haber hecho parte de esa producción, porque es un homenaje también a los cambios de la vida de las personas, dependiendo de las decisiones que tomen, y recibí también, una vez en una fiesta unos borrachos, uno cree que la gente entiende que la ficción es ficción, y no, muchas veces la gente no diferencia las cosas, nos tuvimos que ir de un bar, porque una gente borracha empezó viejas, pero locos, y ya en un punto fue como incómodo, y fue como, vámonos de acá, ¿en serio? ¿pasa? Mira, yo te juro que uno dice como, pero no es posible que hoy en el siglo XXI, no, la gente a mí me gritaban en la calle con Tatiana, ¡China malcriada! Pero así, pero bueno, lo está haciendo muy bien, qué alegría, pero es una locura, la gente a veces no diferencia nada. Juli, ¿ha habido algún personaje de todos estos que has hecho a lo largo de tu carrera que te haya confrontado como persona? Estos que estás contando te han tocado, pero que te hayan confrontado, y tú dices, ¿por qué? Uy, como persona, es que esta niñita es tan espectacular, espectacular, pero con las experiencias que tú has vivido a lo largo de tu carrera. Yo hice un personaje muy lindo en Natalia Ponce de León, la historia de Natalia Crimen y Castigo, que la protagonista, Juliet, Juliet Pardo, que es increíble, más allá de confrontarme, me hizo hacerme muchas preguntas de lo poco que uno sabe, de muchas cosas que uno debería saber más, pues claro, para la investigación del personaje, estuvimos con una fundación de mujeres que han sido atacadas con ácido, y yo decía, claro, me tocaba hacer las escenas en las que yo descubría las fotos, y me tocaba ver imágenes sumamente impresionantes, y yo decía, Dios mío, qué dolor, es que hasta que yo llegara a este personaje, cayera en cuenta de que esto está pasando en el mundo. Y creo que la verdadera confrontación de los personajes es eso, es como, uno vive, y no es culpa de uno, además la vida hoy en día va muy rápido, pero como que uno vive en su propio piloto automático de su vida, y de repente tú volteas a mirar y ves una cantidad de realidades, y uno dice, yo como figura pública, como cantante, como artista, ¿qué estoy haciendo por este tipo de cosas? O sea, ¿por qué no estoy haciendo nada? O sea, ¿por qué no es ni siquiera pregunto, o me intereso por saber? Creo que ese es el verdadero, el verdadero palo que uno, o que yo personalmente me voy como actriz y como cantante. Juli, uno te ve y uno dice, bueno, ¿esta niña para qué es mala? O sea, ¿realmente canta divino, actúa espectacular porque no hay un solo personaje que uno pueda decir, eh, está ahí como medio regular, cero, no pasa, ella escribe, y escribe, ustedes no entienden el nivel, mejor dicho, tienes tantos talentos que para qué eres mala, o sea, ¿qué hay en la vida que tú digas, de verdad, es que, para esto sí no nací? Por ejemplo, esas cosas como surfear, montar en patines, todo eso, pero pésima, o sea, tengo un video yo intentando surfear en uno de sus simuladores y casi me rompo los dientes, o sea, soy la peor. O sea, motricidad gruesa, no hay. O sea, yo no tuve tiempo de estar con mis amigos patinando en el barrio, no, pues yo estaba ya en el set de grabación. Claro, no aprendiste. Artista, artista, motricidad gruesa, cero. Yo aprendí a montar bicicleta, les voy a contar a los 19 años, porque me tocó grabar un comercial de la Secretaría de Movilidad y no pude grabarlo porque no pude entrar en la bicicleta. Eso es básico, Juliana. Vergonzoso, porque además, claro, a uno nadie le pregunta si uno sabe montar bicicleta, porque realmente asume que uno sabe. Claro. Y yo llegué allá, era una bicicleta gigante, y eran dos personas con la rueda atrás, dos adelante, y yo como, usa tu bicicleta. No, vamos a ver, fue terrible, fue terrible. Aprendí después, pero yo era a los 19 con rueditas, como en la calle, ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres? Si no sabes patinar, no sabes montar bicicleta, ¿qué haces? ¿Qué te diviertes? Yo amo, amo bailar, a mí me encanta tomar clases de baile, de todo, y a pesar de que sí, estudié baile y demás, tengo como un hobby de la vida que me fascina, me encanta ir a conciertos, o sea, si yo pudiera gastarme todo mi dinero, en restaurantes y conciertos, es lo que haría, me fascina, amo el cine, me encanta, me encanta ir a cine, me parece un plan delicioso, y pasar tiempo con mi familia, y mis amigos, y mi novio, para mí es como, el mejor plan del mundo, o sea, estar en mi casa, echar chisme, mientras como algo preparado, o sea, de verdad, lo valoro demasiado, yo no soy muy de estar por fuera, a mí me encanta estar con los miedos, donde sea, yo me parcho hasta un andén, pero con mi gente. Juli, esto, tú tienes una debilidad, especial por el mar, tú tienes una historia muy linda, porque además, tú no fuiste al colegio, o sea, tú tuviste, tú tuviste colegio en casa, que se llama homeschool, ¿cómo fue? Pues a uno, yo que soy mamá, entonces a uno le dicen, no, es que el niño tiene que ir al colegio, porque tiene que socializar, porque si no, entonces, va a tener problemas de socialización, toda la vida, yo a ti no tengo problemas de socialización, en lo más mínimo, y no pasaste por ahí, porque bueno, tenías, además, porque tu vida, como que giraba en torno, a las grabaciones y demás, pero para ti, ¿cómo fue esa experiencia de no ir al colegio, y de formarte en tu casa? Mira, yo, si hubiera sido por mí, a mí me hubiera encantado ir al colegio, porque además, yo siempre fui muy académica, por mi familia, entonces, yo era las que tenía los holders, me encantaba hacer todo, pero, tuve otra cara de la moneda, y es que, si bien, no fui al colegio, ni estuve con los niños del colegio, todos los días, yo trabajaba en televisión, con otros niños, también, porque éramos un elenco de siete niños, al principio, entonces, como que, igual, estábamos, viajábamos, fuimos a 150 lugares, dentro de Colombia, entonces, era como estar en una constante excursión, pasándola buenísimo, pero además, tenía Missy, que era mi background, de estar con la gente de mi edad, porque sí creo que una persona, un niño necesita crecer con sus iguales, entonces, yo claro, no iba al colegio, pero iba cuatro veces a la semana, en las noches a Missy, tenía mis amiguitos, mi mejor amiga, con la que estoy tatuada y todo, es mi amiga de Missy, desde que tenemos cinco años, y como que, esa otra parte artística, reemplazó toda esta figura, pero además, tú llegas a un set de grabación, y tú mínimo, en un canal de televisión, como el era Caracol o RCN, te veías mínimo, con 80 personas al día, o sea, no más, cuatro personas en vestuario, cuatro de maquillaje, producción, cámaras, todo, entonces, claro, yo estaba muy acostumbrada, y yo me sabía el nombre, de absolutamente todo el mundo, saludaba a todo el mundo, porque además, era la chiquita consentida, entonces, antes lo que tuve, fue como una sobresocialización, una sobrestimulación, tanto así, que para mí, uno de mis peores miedos, es la soledad, a mí no me gusta estar sola, o sea, yo puedo estar, me pasa igual, sola, un día en mi casa, en mi cuarto, sí, pero porque sé que abro la puerta, y hay gente allá, pero yo no puedo, vivir sola ahorita en Brasil, yo llegaba a mi casa, y era como, la depresión, o sea, ya pasó al otro lado, y que no me gusta pasar tiempo sola. Bueno, ¿qué estabas haciendo en Brasil? ¿En qué países has estado, Julia? Porque tú, digamos que hiciste, siento que hiciste como un stop, en la carrera de actuación, en tu función como actriz, y te dedicaste completamente, a la música, ¿en qué momento hiciste ese capítulo 2? Ese capítulo 2 empezó en enero del año pasado, el 2023, cuando ya decidí no dedicar 100% a la música, porque tuve, claro, después de ganar el Latin Grammy, empezaron a pasar muchas cosas hermosas, pero yo no podía decir que sí, porque claro, cuando uno está en una novela, tienes que estar seis meses sin moverte, y tampoco me gusta estar como, entre las dos cosas, sin disfrutar, entonces dije, voy a tomar este stop, pero además fue después de que estuve seis meses, grabando en Brasil, mi primer protagónico, para Disney Plus, y es una serie hermosa, que ya está saliendo este año, 2024, que se llama Una Garota Común, y es un personaje en el que, se cumplieron todos los sueños de Julián, o sea, primero, ser protagonista de Disney, como así, en qué momento, todo, segundo, vivir en otro país, en un país como Brasil, que se robó mi corazón, pero tercero, es una serie musical, donde bailo, canto, actúo, y compuse, gran parte de la gente, esto es enero, estamos en enero, esto es cuando acá, se supone que primer semestre de este año, estaré compartiéndoles absolutamente toda la información, a pesar de que, para hacer este proyecto, tú te fuiste a vivir a Sao Pablo, pero, no solamente era el reto actoral, sino que era en portugués, ¿cómo fue actuar y aprender, actuar y aprender las dos cosas al tiempo? miren, esto fue así, me llaman a mí, me dicen, eres tú, vas a ser la próxima protagonista, yo no hice casting, nada, mi casting fue mi personaje anterior de Disney, que era un personaje secundario de otra serie, y yo, feliz, cuando me voy, de todo, mejor dicho, feliz, cuando cuelgo, yo digo, ¿será? ¿será? No, no puedo ser, o sea, yo no sé hablar portugués, y vuelvo y llamo, y yo, Ceci, hola, es en español, ¿verdad? Me dicen, no, es en portugués, y yo, ok, me van a echar, o sea, el empleo más corto de la vida, va a volver, o sea, ni un minuto doble contratada, pero pues, me toca decirles que se equivocaron, yo no hablo portugués, y me dicen, yo sé, y yo, ah, y entonces, me dice, tienes dos meses para aprender, y yo, Juliana, que presión, dos meses, y yo dije, no, dos meses, es que, me tocó empezar, ya, ese mismo día, yo cambié el celular a todo en portugués, no entendía nada, o sea, ya, no entendía nada, y empecé a solo oír música, a ver películas, tuve clases, obviamente a distancia, a leer los libretos solo en portugués, y pues, hoy en día, hablo mejor portugués que inglés, sorprendentemente, y creo que, ahí es donde yo digo, el talento sí existe, pero las ganas, o sea, nadie puede contra las ganas, lo que logran las ganas de uno lograr algo, es impresionante, es como un superpoder, Juliana, pero además, eres una aventada, o sea, es decir, loca, estás loca, o sea, a mí me dan dos meses para hablar portugués, y digo, no, amigo, o sea, realmente, no, o sea, si es en español, sí, o sea, imagínate ese reto, no, no, o sea, uno se muere del susto, que creo que eso sí, hay que, hay que dárselo a esa generación nueva, de la edad de Juliana, que es que, no le tienes miedo a nada, o sea, es todo sí, numeral todo sí, el tuyo, todo sí, que es mi numeral, Juli, vas, estás seis meses allá, y qué pasó con la música en ese tiempo, bueno, entre el portugués la música, yo creo que, allá tuviste bastante, porque si bailas y cantas, pues creo que, ahí mataste ganas un poquito, así es, todo siempre sirve para crecer, y uno como artista, y como escritor o compositor, uno tiene que estar, constantemente en esta búsqueda, de estímulos, y de raíces de diferentes lugares, y me nutrí muchísimo, pero, ¿qué te dejó, qué te dejó Brasil, además de la experiencia maravillosa, de ser protagonista, de haber hablado portugués, de todo eso, ¿qué te dejó ese país? A ti, no, es que, es incontable la lista, pero yo priorizaría, las personas tan hermosas, que llegaron a mi vida, yo tenía mucho miedo, porque al tener, una experiencia de 18 años, a los 25, de estar trabajando, siempre que yo llego a un set en Colombia, me encuentro con alguien, que yo conozco, mínimo una persona, entonces uno siempre se siente, como en confianza, allá nadie sabía quién era yo, yo no conocía a nadie, entonces como que un poco estaba, sin cómplices, y terminé con un elenco, pero además, una parte técnica, o sea, soy amiga de absolutamente toda la gente, que hizo parte de ese rodaje, fue hermoso, pero otra cosa que me dejó Brasil, es la frescura del arte, y eso es muy lindo, allá la gente no hace música, allá la gente, es la música, tanto que yo, tengo una colaboración, con Carliños Brown, que es un artista, de un legado gigante en Brasil, y un día le dije, grabando el videoclip, le dije, algún día quisiera componer contigo, y me dice, sí, ya, y yo, ya, o sea, es como si a ti de verdad, no sé, Julio Iglesias, estuviera diciendo, bueno, ya, y yo, ya, y él sacó la guitarra, es un señor con este legado musical, con esta experiencia, y con una generosidad, y mientras estaba arreglando las cámaras, cogió la guitarra, y empezó a hacer una armonía, y yo a grabar notas de voz, pero yo decía como, cero ego, cero estatus, o sea, y es para allá, ya, o sea, fue como, wow, ese país es eso, es como, ¿quieres hacer algo? Hagámoslo, vamos, y tienen una frase muy linda en el idioma, que es, estamos juntos, entonces se despiden de ti, te dicen, chao, hermano, estamos juntos, y significa como, estamos juntos en esto, y me parece muy amigoso, cuando sale, cuando sale esa, no sé, la canción ya está afuera, se llama, es una estrada, y es una canción, que compuso Carlinhos Brown, que tiene más de 30 años, pero yo hice la reversión en español, junto a él, para que la escuchen, vamos a hablar del tema de la música, y vamos a concentrarnos en ese tema, que es tu tema ahorita, porque, no solamente se ganó un Grammy, esta montechita, sino que además la historia es que, tú tampoco te lo esperabas, o sea, cuéntame por favor, cuéntanos cómo es ese Grammy, ¿dónde lo tienes? Yo lo tengo en ese momento en el estudio, en mi casa, lo quería dejar en la oficina de mi mamá, porque de verdad, mi mamá ha sido, mi todo, o sea, mi mamá fue mi manager, toda la vida, hasta hace poco, mi mamá fue mi inversionista, mi mamá, eso me hubo dicho, iba a las tiendas de ropa, y conseguía patrocinios de dos blusas, o sea, ella era la más, y se lo quería dejar en su oficina a ella, porque creo que de verdad, ese es el logro también de ella, pero lo compartimos en la casa, pero, ¿se acuerdan cuando les decía antes, que mi vida ha sido un constante, no puedo creer que esto me esté pasando, genuinamente los Grammys, fueron como ese highlight, de ese ejemplo, y, yo hago mi primer álbum, que se llama Juliana, y era un álbum en el que estaba La Medida, Cóceme, todas estas canciones, tan preciosas, y como muy experimentales, y me dice, Juancho y mi equipo, que ha sido maravilloso de Moon Entertainment, que fue este sello disquero independiente, además Juancho no es como una persona, Juancho es mi amigo, desde que teníamos 14 años, entonces yo todo entre familia, me dice, mandemos por favor el álbum para los Grammys, y yo le decía, no, es el primero, yo todavía no me siento segura, pues como que quisiera componerlo desde el principio, pensando que es un álbum, el caso es que, quedamos en que no se mandaba, y quedamos creíste tú, o sea tú, a mí me llegó la información, de que eso no se mandaba, y claro, estoy yo un día, 8 y cuarto de la mañana, haciendo ejercicio en mi casa, con mi profesora, por via Zoom, y estoy yo haciendo un entrenamiento, y de repente, una llamada, dos llamadas, tres llamadas, cuatro llamadas, de Eduardo, que hace parte del equipo, y yo claro, yo qué pena, colgaba, qué pena, colgaba, ya la cuarta, yo debe ser una emergencia, entonces contesto yo, le digo, qué pasa, qué pasó, y me dice, estamos nominados, pero así gritaba, yo no entendía, yo pensé que se había muerto, alguien de verdad, la tía terrorífica, ¿quién se murió? No, no, yo qué pasó, claro, de la algarabía, porque además, el parlante estaba conectado, mi mamá salió, también preocupada, yo con el teléfono en la mano, y me dice, Juliana, que estás nominada, los latín grandes, me muero, mira, se me paró, ¿quién te llamó? ¿quién llamado? Eduardo, Eduardo, que es uno del equipo, claro, y la vida, o sea, parece una escena de película, porque además, mi mamá entra, y yo estoy, eso que no está hablando, pero mirando a los ojos a alguien, y yo estoy así, cuando escuchamos las 12, eso y mi mamá, y yo estábamos mirándonos, se nos llenan los ojos de agua, y yo, ¿cómo así? o sea, yo ni siquiera, mira, yo te voy a decir, tanto así, que yo ni siquiera seguía la página, los latín grandes, yo no sabía, que eso lo avisaban en un live, que no sabían. claro, entonces yo, claro, y veo a mi mamá, que, oigan, se dan la cara de mi mamá, eso es una cosa, claro, como que empiezas con ponerse, pero feliz, y yo, espérese, revise que si sea yo, que tal que sea una Juliana Velázquez, de Perú, y uno no sepa, o sea, yo como, ¿de Perú? ¿de verdad? ¿o de Ecuador? o sea, yo, cualquier cosa como América, yo si hago, revise, y Eduardo, que es medio miope, y siempre ve mal las cosas, y compra los tiquetes cuando no son, y todo, entonces fue como, puede ser una equivocación, y él dice, es verdad, voy a revisar, pues cuelga, pero como está emoción entre las dos, y luego cojo yo el teléfono, y veo, mil mensajes, de toda la gente, de la industria musical, de gente de televisión, de actores, claro, y yo, no, pues, o sea, no puede ser, lo mejor de esta historia, es que, nunca nadie volvió a llamar a la profesora, porque, pues a mí se me olvidó la existencia, la clase, entonces claro, esa pobre señora, a las cuatro de la tarde, como, hola, todo está bien, te desconectaste, y nunca supe nada, y yo, perdón, es que me nominaron a un granito, ¡uny lo máximo! Sabemos que Ayumbo vienes, no solo por el pescado siempre fresco, o por los productos sin gluten, sin azúcar, o sin lactosa, o por los postrecitos, que siempre caen bien. También vienes, porque aquí te alcanza para más, y por esto. Se ven increíbles, que están comiendo. Es cierto, vienes para que noten que te ves saludable e increíble, y eso se siente genial, por eso vienes a Ayumbo. Ayumbo, donde la calidad no te cuesta más. El caso es que tu amigo sí mandó, sí mandó el disco, quedaste nominada, y después de eso, ¿cuánto tiempo pasa? O sea, ¿cuánto tiempo es para que uno sepa si se lo ganó o no se lo ganó? Tú pensaste que te pasó por la cabeza, o sea, ¿qué pasó después de eso? Pasan más o menos tres meses, las nominaciones son como a principios de septiembre, si no estoy mal, y los Grammys son en noviembre, a finales. Claro, cuando confirmamos, dijimos, no, hay que ir, y bueno, como buen artista independiente y demás, no teníamos un peso para ir. Hacemos malabares para lograr hacer, mandar a hacer el vestido, y... era la única nominada colombiana en la categoría, no había más colombianos, y eso nunca pasa, este año hay tres o cuatro colombianos, el año pasado también había, era la única, yo dije, hay que ir a representar a Colombia, pero estoy completamente segura de que no me lo voy a ganar, pero ni siquiera era por, no, como falta de merecimiento, pero es que eran nombres muy grandes, yo estaba concursando contra Bizarrap, contra María Becerra, contra Marco Mares, Lazo, Umbe, que son a Paloma Mami, que son artistas que, admiro profundamente, que son muy grandes, yo decía, obviamente no va a pasar, pero vamos a ir, y fue increíble, porque yo de verdad fui a disfrutar mi nominación, ¿sabiendo? ¿Sacaron la plata cuántos fueron? Fuimos Juancho y yo, solamente, mi mamá y mis familiares, obviamente no tenían visa americana, antes no me pudieron acompañar, pero además, no vimos la urgencia, porque generalmente sabíamos que no me lo iba a ganar, pues claro, No, Juliana. decidimos hacer una campaña con una marca, que muy querida nos patrocino todo, mi mejor amigo que es diseñador me hizo el vestido, todo fue con las uñas, y fuiste feliz, tú a gozarte la cosa, a gozarte la alfombra roja, todo. Yo en Las Vegas, yo como no puede ser, estamos en Las Vegas, y está por allá Juan Luis Guerra, y Rosalía, ahora que como que locura esto, pero pues ya, que locura. pero a ti te habían invitado a cantar, en esa ceremonia, tú no cantaste, al final tú no cantaste, ¿qué pasó? me llaman y me dicen, queremos que cantes en el homenaje a Rubén Blades, que además es uno de mis artistas favoritos, porque yo amo la salsa, me dicen, de una, y quedaste escogida, para una de las artistas nuevas, que va a cantar, mándanos tu visa de artista americana, y yo, ¿y qué? ¿Tu visa de artista americana? Y yo, no, pues no tengo la visa de turista normal, y me dicen, no, no se puede, y como se demora un trámite de cinco meses, entonces yo decía, no, pues, bueno, en un punto ya dije, como pasará como tenga que pasar, y eso ha sido otra cosa, que en mi vida ha sido una insignia, y es, yo lucho mucho por las cosas, pero hasta un punto también, dejo que la vida obre por sí misma, y uno no debe presionar las cosas, dije, no me tocaba a mí, le tocaba a alguien más, y ya está, y qué hermoso que, ojalá lo haga precioso, claro, llega la noche antes del Grammy, y empezaron a pasar como cositas curiosas, como que nos encontrábamos plata en el piso, que nos regalaban no sé qué, que nos hacían upgrade en la habitación, o sea, como más y plata en el piso, literalmente nos encontramos 20 dólares en el piso, y yo puse una historia, y todo el mundo, eso es que te vas a ganar el Grammy, y yo era muerta de la risa, y la gente está loca, y hubo señales, claro, y empezaron como a pasar una cantidad, acontecimientos como, sí, como de suerte, y yo, pero yo de verdad estaba segura, y me dice Juancho, mi manager, yo creo que de pronto sí te lo puedes ganar, y yo, ay, tan lindo, ¿cómo le explicamos que no? ¿cómo le decimos que no va a pasar? ¿qué le decimos? ¿qué le decimos? y yo, te lo juro, yo siento una energía, me dijo, ya tienes preparado tu discurso, y yo, no, prepara algo para decir, y yo, bueno, y mi mejor amigo me llama esa noche, y me dice, yo creo que sí te lo puedes ganar, y yo, Dios mío, qué oso, cuando yo llegué, tienes de premio, la gente con esa esperanza, y me dice, ¿sabes qué? como no tú pudiste cantar por lo de la visa, si llegas a ganar, tienes que cantar, porque mucha gente no sabe que tú cantas todavía, incluso en Colombia en ese momento, mucha gente no lo sabía, yo dije, ¿será? y dije, pues sí, ahora, yo decía, chau, las peras, ¿vá a poder caminar? ¿cómo va a poder cantar? o sea, no me pidan tanto, pues dicho y hecho, mejor no artista es, yo cierro los ojos, y algo en mi corazón me dice, Juliana Velázquez, o sea, fue como si me lo hubieran susurrado, me muero, te lo juro, y yo dije, la loca, o sea, que tal que no sea mi nombre, yo haya imaginado que sí, o sea, como no, pues yo cierro los ojos, Juliana Velázquez, y yo, Juliana, y lo repitieron a la milésima de segundo después de que yo lo escuché, y fue como, no, oigan, yo, mi cumbamba quedó acá, o sea, como en una montaña rusa, yo hice, o sea, de verdad, fue como, casi me da un infarto, y fue muy emotivo, y claro, empiezo yo, doy las gracias a Dios, y me dan ganas de llorar, pero digo, no, tuve que cantar, entonces esto era yo, caminando, sin caerme por las mil quinientas escaleritos, así grandes, con los tacones, volteando a mirar, y viendo a Ricardo Montaner en primera fila, yo decía, como yo, ¿por qué voltea a mirar? o sea, yo tenía que seguir derecho, y llego allá, y en el video está, tengo que hacer un, yo me calmé, y empecé a cantar, y ahí empezó, que me dan ganas de llorar, ¿tú sientes que el Grammy te ha cambiado la vida, que partió tu historia en dos? Sí, por completo, sobre todo por el tipo de música que yo hago, y por el tipo de música que estaba haciendo en ese momento, yo, me gané un Latin Grammy a mejor nuevo artista, sin estar liderando en ningún chart, sin estar de primeras en la radio, sin hacer música muy comercial, mis canciones hablaban de trastornos de alimentación, de depresión, de embarazos no deseados, de una cantidad de temas que yo dije, no va a pasar, y me pareció muy hermoso, porque fue como levantar la mano, por los artistas independientes, que no tenían una disquera, o un músculo financiero gigante, pero también por la música hecha desde otro lugar, y fue muy lindo, porque mucha gente escribía, como que lindo es ver que este tipo de canciones, y de música, sí pueden ser vistas ante el mundo, como algo necesario, y sí, la verdad, a mí sí me cambió la vida demasiado. Juli, y estuve el año pasado en noviembre, en el lanzamiento de un disco tuyo, que se llama Mar Adentro, yo la veo y me siento como la mamá, porque yo lloro cada vez que la veo, haciendo cualquier cosa, entonces yo soy como la mamá, lo que pasa es que ya no saben, pero yo soy como la mamá, y jodo igual que la mamá y todo, y le digo que es maquilletante, todo, 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 todo lo que hacen las mamás. ¿Pero para qué es maquilletante? ¿Para qué es maquilletante? Yo con esa cara, o sea, de verdad, eso es para las viejas, como lo que tienen que hacerse bien, pero tú no, el caso es que estuve en ese lanzamiento, y era como tu mamá, o sea, yo te veía y lloraba, y lloraba con un grupo de gente, además maravilloso, que es nuestro big clan, que los amamos con todo el corazón, que esto fue obra de Claudia Abamón, obviamente, y ahí hicimos un match muy chévere, mucha gente, somos 30 personas, muy activos en ese chat, que nos alegramos por todo lo que le pasa al resto, ¿qué es Mara Dentro? Además, con una puesta en escena que ustedes vieron también en noviembre, maravillosa, bueno, con una onda diferentísima a todo. Bueno, Mara Dentro, es de esos proyectos que le cambian a la vida, a mí me la cambió por completo, no solo por todo lo que viví, aprendí gracias a él, sino por todo lo que se despertó en mí, como artista, y hoy en día, que la música es tan efímera y que hay tanta cosa pasando, yo creo que uno sí necesita estar llenándose de esas razones por las cuales uno hace lo que hace, y eso para mí es Mara Dentro, y Mara Dentro es un álbum que compuse desde el año pasado, desde enero, viajando a San Andrés y Providencia, pero además es un álbum que está acompañado de un libro que van a poder tener ahora en marzo, abril de este año, y es la banda sonora de una historia de amor, entre un pescador llamado Joaquín, y Joaquín Lech fue la canción que canté cuando me gané el Grammy, que un día salió a trabajar y nunca más regresó, es la historia de muchos de los trabajadores de las tierras, de las minerías, de las personas que hacen ganadería, pesca, desaparecen y nunca se vea qué pasa, y nunca hay nadie que se vaya un poquito más atrás de esas historias, y eso es Mara Dentro, es la historia de amor entre estos dos personajes que se conocen y que se cambian el mundo entre los dos, y la puesta en escena y absolutamente todo el documental que está detrás, que también lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, para saber un poco de los personajes y las personas en las que están inspiradas estas canciones, es un regalo de la vida gigante, yo siento que Mara Dentro, sí, es un regalo para la gente que lo oye, pero para mí, fue ese proyecto que me hizo volver a entender que era lo que yo quería hacer a través de la música. De ese disco son siete canciones, Juli, siete canciones como los siete colores del mar de San Andrés, San Andrés tiene un lugar en tu corazón muy especial, pero cuéntanos por qué, ¿por qué esa historia es tan especial? San Andrés es muy especial para mí porque es el lugar en el que se guardan como pequeñas perlitas de un cofre muy preciado, mis recuerdos más lindos, mis primeros cinco años de la vida, yo me la pasé viviendo entre Bogotá y San Andrés porque mi mamá se enloqueció y decidió comprar un hotel viejo porque ella ama el mar y dijo, no, pues me voy a llevar a mi familia a vivir temporadas a San Andrés. Entonces, claro, yo pasé cinco años de la vida viviendo en San Andrés, teniendo esta vida tan diferente en la isla, como escapándome de la ciudad, pero también creciendo con la música de la isla, el idioma nativo que es el criol, las nanas, los cuentos, absolutamente todo viene desde ese lugar y como que los recuerdos más lindos de mi familia los tengo en ese lugar y ha sido un lugar que recurrentemente me ha estado acompañando en la vida, yo después fui a la imagen de la tarjeta de identidad. Para que los que no sabían, dato curioso de la digitalizada, pues la que era como la cédula y nos tocó ir a hacer una campaña de un mes en San Andrés para que los niños se registraran, entonces como que de verdad he vuelto muchas veces, el año pasado me llaman a este viaje precioso a Providencia con Vicla y como que acontecimientos muy importantes de mi vida han surgido desde este lugar, pero debo decirlo ante las cámaras y ante el mundo y es que me parece muy triste y preocupante que un lugar tan maravilloso como San Andrés esté tan olvidado por los colombianos porque es un lugar que nos ha dado muchas alegrías a muchos, la primera vez que vamos al mar, la excursión de once del colegio, claro, pero nunca nadie se pregunta qué está pasando por San Andrés y San Andrés es un lugar que ha estado abatido, San Andrés, Providencia y Santa Catalina son lugares que han estado abatidos por tragedias como el huracán Iota, como todas las tormentas que siempre baten estas islas, como el COVID, como una cantidad de emergencias de salud, entonces también quería de alguna forma volver a poner este lugar en el mapa para que la gente a través de la música tuviera genuinas ganas de poder ir a conocer este paraíso. Y la contaminación también, Juli, Juli, tú eres una persona muy familiar, estás hablando de esos recuerdos tan lindos que te llenan el corazón y en la familia tuya hay una persona muy especial y es tu hermanita, ella llegó para completar tu familia, ¿cómo es esa historia de esta niña a la que le hiciste también una canción? Así es, se llama Karen Juliana, es una niña preciosa, yo creo que es uno de los seres más especiales que he conocido en el mundo y llegó hasta hace unos cinco años a ser parte de nuestra familia, de nuestra casa, ya lo había hecho desde chiquita, era más como un apadrinaje, pero ahora comparte mucho más con nosotros, le hice una canción maravillosa que se llama Tiempo y que es una canción que quisiera que el que tenga por ahí, a sus hermanitos o a sus hijos y les quiera dedicar una canción, es perfecta para eso y habla de que los niños tienen más colores que el mismo arco iris, de que las sonrisas que iluminan toda la ciudad son los niños y yo creo que es este personaje sabio, porque eso es lo que hacen los niños, o sea los niños a uno lo que hacen es darle sopa y seco a diario, con su sabiduría, con su capacidad de amar, con su desinterés, con su transparencia y eso es lo que nos ha entregado Karen y Karen no está sola, tiene dos hermanitos biológicos que son Martín y Piojito, Karen es hija de María, que es una señora que nos ha ayudado toda la vida en la casa y a la que amamos profundamente y están estos dos bebés, o sea creo que es muy loco, porque yo siempre fui la hija menor, la soy la nieta más chiquita, o sea de todos los nietos soy la chiquita, la hija menor, todo mi hermana Natalia, yo era como el chinche, ella era la que me consentía, pero claro ya siendo adulta llega otra chiquita a la casa y ha sido como volver a entender la vida y quererla de su otro lugar y ha sido maravilloso. Juli, tú eres creyente, es decir, ¿tú en qué crees? ¿en qué ser superior crees? ¿tú crees en Dios? ¿tienes una religión especial? ¿tú practicas el budismo? ¿qué haces? Yo no practico ninguna religión en este momento, pero creo rotundamente en Dios porque lo veo en todas partes y lo escucho en mi música y todas las historias que hay, todas han partido de mensajes de verdad que yo no tengo cómo explicar de una forma tangible de dónde viene y eso es Dios y creo también en las personas, yo no he perdido la fe en la humanidad ni en la gente y creo que las buenas acciones también pueden lograr milagros, así que creo que creo en todo, yo soy Pisces, pero tú cuando te levantas, tú rezas, cuando necesitas algo, le rezas a ese Dios tuyo y le dices por favor ayúdame o ilumíname o lo que sea que necesites en ese momento. Completamente, yo trato de entregárselo todo a Dios y siempre que voy a subirme a un escenario lo primero que hago es arrodillarme y dar un beso hacia el cielo y decir gracias porque hoy estoy pisando este piso y podría estar en otro suelo más difícil y siempre se lo entrego todo a Dios y siempre siento que todo lo que viene desde mis canciones y desde mi arte está muy permeado de esa energía positiva, para mí el arte sí tiene que transformar, para mí el arte sí tiene que tener ese poder, pero uno por más buen artista que sea uno tiene que recordar que uno es un humano y creo que uno tiene que entregarle esa voz y ese canal a esa fuerza superior para que haga lo que tenga que hacer y ojo, yo respeto absolutamente todas las creencias de todo el mundo, a mí me invitan a la cábala y yo voy, a mí me invitan a yoga y yo llego, o sea, yo llego a todo, a mí me encanta ver a la gente moverse a través de la fe y cuando uno cree en algo, se mueve de un lugar diferente. Sí, yo se respeto también. Ya pasaron muchas cosas el año pasado, lograste llenar tu concierto completamente en una sola noche en México, que también fue eso de no puedo creer que esto me esté pasando a mí porque además lo vi en tus redes, has llenado muchos escenarios, ¿qué esperas para este 2024? ¿Cuáles son tus planes? Pues viene la serie que grabaste en Brasil, que seguramente va a ser un éxito, pero ¿qué quieres para este año, para ti? Uy, para este 2024 quiero seguir haciendo música que me mueva cada pedazo de mí, quiero repetir mi gira del año pasado por Colombia porque me quedaron un par de ciudades en deuda y quisiera poder repetir esas ciudades, pero poder tener otras más. Viene el lanzamiento de mi libro, Mar Adentro, para que... Ya casi. Sí, te lo cura sacar un libro y fue una experiencia que no fue nada fácil, debo decirlo, porque uno a veces romantiza mucho los procesos de las cosas y no cuenta lo difícil que era y claro, entregar un álbum musical, es muy jodido, pero ya lo había hecho antes, ahora escribir un libro era un reto y por fin va a haber la luz ahorita en este primer semestre de este año y ahí vamos a estar nosotros. ¡Allá! ¡Obviamente! Tienen que estar ustedes haciéndome barra porque va a estar nerviosísima, va a ser una verdadera primera vez en mi carrera y en mi historia y ojalá también recorrer otros países, estuvimos en México el año pasado, espero poder visitar Perú, Ecuador, otros lugares que están llenos de personas en mis conciertos que viajan de esos lugares, y después hasta Colombia quiero poder devolverles ese amor llegando a sus países. Juli, no podemos terminar esta entrevista sin preguntarte, por los planes en el amor, cuéntame de Simón, cuánto llevan ustedes y háblame un poquitico de esa relación. Simón, mira, Simón es uno de los regalos más grandes que me ha dado en la vida porque a mí nunca me ha pasado que me había enamorado de un amigo y eso es una locura, primero fuimos muy amigos, compartimos, él también es actor y cantante y tiene un proyecto espectacular, compartimos mucho tiempo como amigos y lo conocí desde otro lugar y luego por cosas de la vida nos empezamos a enamorar y la vida nos juntó luego de haber sido amigos y estoy completamente feliz, yo casi no hablo mucho de mi vida personal pero cuando uno tiene una persona tan increíble y al lado es imposible no querer presumirla y es imposible no querer salir a decirle al mundo como de verdad yo quisiera poderle decir a todas las mujeres del mundo como no hay que conformarse con nada menos que este personaje, o sea, sí existen las personas así, es un hombre que es mi equipo, es apoyo, es casa, es impulso, yo creo que él me quiere ver diez veces más grande y lo que yo creo que voy a hacer algún día y eso es muy hermoso en una pareja y nada, lo amo profundamente, espero seguir por los siglos de las siglas a mí. Yo creo que, yo creo que él también te ama mucho, es más, de hecho, está en la sala de Laura Cunha. ¡Ay no! ¡Chico! Bueno, conquistarla y enamorarla fue difícil o más que difícil tomó tiempo, ¿por qué? Porque ella es una mujer con mucho criterio y que conoce y sabe muy bien lo que quiere y lo que se merece, así que antes de aceptar mi propuesta que además llegó mucho después de que construimos una muy bonita amistad, muy divertida y muy honesta, ella se tomó la precaución de 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 tantear mis intenciones y bueno, a partir de que todo nació de una, como digo, gran amistad, era muy fácil confiar en que iba a ser algo muy bonito, muy funcional, muy divertido y que sin duda nos ha hecho muy felices y lo sigue haciendo, así que niños y niñas, antes de parejas, sean grandes amigos de esa persona, eso es la base de todo y momentos inolvidables con ella, todos, de verdad, cada momento con ella es inolvidable e irrepetible, te amo. ¡Ay, lo hicimos! ¡Nosotros te amamos a ti! No les digo, o sea, yo quisiera como de verdad sacar un Ken, además porque es un papi, sacar un Ken de Simón con sus frases, como con todo lo que dices, como ojalá las niñas crecieran sabiendo que los hombres así hermosos existen. Ay, la verdad es que es importante, niñas, ustedes que están viendo de esto, darse su lugar también y escoger lo que mejor, y su tiempo, como dijo ella. O sea, darse su tiempo, además ustedes encima y todo el tiempo del mundo. Juli, no te mereces menos, te amamos, así como Simón te ama, nosotros te amamos a ti, gracias por habernos dicho que sí a tu invitación, mi Juli linda, y con ustedes nos vemos dentro de ocho días, Cris, este año ya empezó, muchachos, así es que espero que todos los planes, los proyectos, los sueños se cumplan y empiecen a trabajar por ellos desde ya porque miren que los sueños sí se cumplen. ¡Chao! ¡Nos vemos dentro de ocho días! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!